Desde las primeras civilizaciones, hace milenios, la elaboración de mapas, incluso los más sencillos, ha supuesto un avance radical para el comercio, la navegación, las operaciones militares y la exploración. La posterior invención de la brújula fue uno de los hitos históricos más importantes para el avance de la humanidad. Los mapas y los sistemas de localización y navegación modernos fueron, son y serán importantes en el futuro, también en caso de emergencias y catástrofes. Pero la tecnología conlleva un peligro, que se dependa exclusivamente de ella en todo momento. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar de algo que a mí me parece muy muy importante. Como habéis visto en la presentación, va a ser mapas, navegación, saber dónde estamos, toda esa información que nos permite saber dónde ir, cómo ir, dónde estamos, qué hay a nuestro alrededor. Algo que a menudo se nos olvida entre los preppers, los que intentamos estar preparados para cualquier contingencia, es que a veces dependemos mucho de la tecnología. Estamos acostumbradísimos a los GPS, al Google Maps, al Waze, los teléfonos móviles nos brindan una tecnología maravillosa, es muy fácil moverse. Yo digo a menudo que el GPS es una herramienta que te permite no perderte nunca, en el sentido que aunque te hayas perdido, automáticamente te dice nuevo camino. Por lo tanto, nunca te sientes perdido. Eso está muy bien, eso es maravilloso, pero no podemos perder de vista algo muy importante, que toda esa tecnología puede irse, puede desaparecer. Hay muchas razones, puede desaparecer porque nuestras baterías, las pilas se terminan, porque ha sucedido algo que ha destruido los sistemas de celdas de comunicaciones, los satélites no funcionan bien, el mismo sistema GPS a fin de cuentas es un sistema militar americano que pueden en cualquier momento eliminar o ocultar. Hay muchas razones por las que podemos perder esa ventaja. Por lo tanto, es muy muy importante que recordemos tener mapas en papel. Los mapas en papel nos permiten mantener esa información, nos permiten guardarla en nuestra mochila de bagout, en nuestra mochila cuando vamos al monte, cuando vamos en el coche, etcétera. No nos olvidemos nunca que eso es muy importante. Por ejemplo, en mi mochila de emergencia llevo algunas cosas muy sencillas. Un mapa de Madrid, centro de la ciudad, es un mapa plastificado, no es de toda el área de la Comunidad de Madrid, ese está aquí, abarca una zona bastante amplia y luego, por ejemplo, he hecho algunas fotocopias de Google Maps en este caso porque no me interesa tanto la escala, aquí, sino saber dónde están algunas cosas concretas. ¿Eso por qué? Porque yo creo que las primeras horas, los primeros días, van a ser situaciones que debo resolver en mi zona, en mi área. Yo vivo en una zona bastante urbanizada y creo que, sea lo que sea, no voy a embarcarme en un largo viaje sin saber nada, sin información, sin saber a dónde ir. Entonces, la zona donde yo me moveré será relativamente, relativamente pequeña. La comunidad en la que vivo. Estos mapas me van a permitir moverme, buscar caminos alternativos. Yo, por ejemplo, me muevo mucho en moto. Creo que es un medio muy adecuado para una salida rápida, pero todos sabemos, porque lo habremos visto en los atascos, que incluso una moto puede quedar atrapada del tráfico. Entonces, necesitaré una vía alternativa, un callejeo, algunas formas de salir, de moverme, saber dónde están las cosas. Aquí es otro concepto muy importante. Podemos señalar en el mapa lo que nos interesa. Los hospitales, las farmacias, determinadas tiendas, determinadas casas, casas de amigos, de familiares... Es muy importante tenerlos a mano, porque hoy en día hay muchas veces que vamos llevados por el GPS, pero no sabemos a dónde vamos. No recordamos el camino. Lo hemos hecho una vez, no lo recordamos. En cambio, un mapa en papel nos da toda esa información. Incluso uno que no sea muy muy actualizado, es un mapa que nos va a servir seguramente en el 99% de los casos. Por tanto, quiero recalcar la importancia de tener mapas en papel, por lo menos del área en la que nos estamos moviendo. Un mapa como este es un mapa turístico, realmente no es un mapa topográfico. Hay mapas mejores desde el punto de vista de la precisión, pero suelen tener una escala diferente, ¿de acuerdo? Este es un mapa en escala 1-200.000. Los mapas topográficos que se utilizan, por ejemplo, para ir al monte suelen ser 1-25.000, 1-50.000. Por lo tanto, tenemos un montón de información, pero para abarcar un área grande vamos a necesitar muchos mapas, porque cada uno es una zona muy pequeña. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces no es absolutamente necesario, a menos que no estemos en el monte, estemos guiando un grupo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Aunque claramente aconsejo mapas topográficos útiles de la zona en la que probablemente nos movamos. Si vivimos en una zona rural, pues es perfecto tener varios mapas topográficos de la zona en escala 1-25.000 o en escala 1-50.000. Me parece una idea fantástica, siempre a tener en cuenta. Hay mapas hoy en día que están plastificados o son impermeables. Eso es muy importante, porque si es una herramienta tan útil, pues tenemos que preservarla. Yo aconsejaría tener mapas dentro de la mochila de emergencia, mapas en el coche, etcétera. Tampoco vamos a hacernos aquí un enorme biblioteca, pero sí los más útiles, los más importantes para esta zona, ¿vale? Un ejemplo de la importancia de los mapas es una anécdota. Durante la Segunda Guerra Mundial, los prisioneros de guerra recibían algunos paquetes de la Cruz Roja, por ejemplo, con alimentos, con material higiénico, etcétera. Y en algunos casos se decidían juegos, como por ejemplo el Monopoly. Bueno, pues los servicios secretos británico y americano escondían mapas impresos sobre seda dentro de las cajas del Monopoly para ayudar a los prisioneros que quisieran huir de los campos de concentración. Fijaros. Otra idea es mapas escondidos dentro de las cartas de los naipes que enviaban para jugar. Llegaron las barajas, para jugar al póker, etcétera, etcétera. Y esas cartas tenían mapas de esa zona. Para deciros lo importante que son tener mapas de la zona en la que nos movemos para saber dónde estamos y a dónde queremos ir y cómo queremos ir. Otra cosa importante, si no lo habéis hecho nunca, es prepararos para un mínimo de navegación con un mapa. Aconsejo una brújula. Una brújula de este tipo no tiene un coste muy alto. Tiene esta estructura de plástico porque está pensada precisamente para ayudar a la navegación. Hay libros como este que nos ayudan. Ya veis que es un libro muy muy cortito porque realmente la información que necesitamos no es demasiada y se trata de salir al campo, coger el mapa y hacer ejercicios. Lo aconsejo. Además de ser muy divertido, es seguramente muy útil. Y otra cosa que me parece muy interesante a tener dentro de este conjunto de papeles son estos bloques de notas que son impermeables, una vez más. Es decir, que resisten a la lluvia, resisten al agua, sirven para hacer cálculos, para calcular el rumbo, el azimut, la declinación, la desviación magnética y nos permiten tomar notas, nos permiten hacer dibujos de las zonas donde estamos, de lo que hay a nuestro alrededor, no sólo para tomar notas de otro tipo. Por lo tanto, es algo que acompaña muy bien el mapa. Una brújula que no tiene por qué ser muy cara, pero que funcione muy bien. Otra anécdota es que un barco hoy en día tiene una tecnología impresionante, una electrónica impresionante y puede tener todos los dispositivos más avanzados que queráis, pero no le da la viabilidad de navegar si no tiene una brújula magnética bien compensada, como tenían los barcos del siglo XIX. Pero aún hoy en día, un barco no puede navegar si no tiene una brújula tradicional. Fijaros. Por tanto, insisto, a pesar de toda la tecnología que tenemos, es muy importante tener mapas de la zona en la que nos movemos o nos vamos a mover y saber utilizarlos. Bueno, espero que esto haya aclarado algo o os haya dado alguna idea y que tengáis en cuenta lo que lo que está explicando, porque me parece muy muy importante. Hasta la próxima.